Finalizó el concurso de afiches del Bicentenario y Hernán Capelletti fue el ganador del primer premio. El jurado destacó su obra por su nivel de síntesis y calidad gráfica, como así también por su capacidad de impacto, entre otras cosas. La idea fue imaginarme cuáles fueron los personajes referentes de la Revolución de Mayo que hayan cursado la Universidad Nacional de Córdoba. Entre ellos lo encontré a Paso y a Castelli. Y bueno, en realidad imaginar un cotidiano donde ellos están yendo a cursar o estudiando. De hecho también había pensado, no sé, imaginármelo, por más que no haya sucedido, estudiando juntos para un examen, por ejemplo, o algo por el estilo, igual con Deodoro Roca, Taborda y Atrada. La particularidad es que cambian como de vestimenta paulatinamente, que son por ahí cosas que no se notan mucho en el afiche, pero Paso está con ropa característica de 1810 y así va como, hay gente vestida desde los años 70. Encontrar ese criterio, son gente que han sido estudiantes, que han participado de hechos trascendentales en la historia de la Argentina y vincularlo con el ahora sería, en realidad, todavía no nombrar ningún referente actual, digamos, y hacerle una, o sea, que en realidad el mensaje que es la parte como más ñoña, si se quiere, es que puede ser vos, puede ser él, puede ser ella, o que todos somos parte de la misma historia. Y también estás vos. Sí, 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 me agregue.